Vale, vamos a continuar con Bulong, episodio 11, lo dejamos por aquí, después de derrotar a tremendo boss, increíble, el pigre blanco, me recordó a un Digimon, por cierto. ¿Cuál? Ah, vamos a subir de nivel, porque tenemos suficiente... ¿Cuánto nos piden para subir de nivel? 44.000, 45.000, ojo, ya poca broma, eh. Vale, es suficiente. ¿Subimos de nivel de qué? Pues no lo sé. Subiría de fuego, más todavía. Hay que subir el ataque, todo lo que se pueda. Lo dejamos por aquí, literalmente. Vale. Supongo que en el mapa anterior me dejé un Estus por pillar, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Lo pillaré fuera de cámara, repetiré estos dos niveles, como es obvio. Pero bueno, con siete Estus no estoy mal del todo, tampoco. En este mapa no nos acompaña a nadie. Bob, ¿cómo te he puesto, crack? Marcado fresito, con una olla de fuego. Imagino que serán como bombas, ¿no? De este juego. No las he probado. Yo el tema de los consumibles, ya sabéis que... Podrían no estar y me da igual. Vale, ¿por dónde podríamos ir? Por aquí no hay nada, ¿no? Eh, tremendo de airems. Cuero de rango 6-2. Eso nos viene bien. Eh, que me disparas tú, perro. Eh, me quitan demasiado. Y eso que es nivel cero este, tío. No los guanso, tío. Eso ya me empieza a preocupar. Vale, guay. ¿Qué hay por aquí detrás? No se puede entrar. Vale, muertísimo. Ya tenemos nivel 3. No guardan nada por aquí, en serio. Una tímida cura o algo. Vale, me subo aquí. ¿Para qué? Otra olla de fuego. Vale, fijaos un enemigo que está tomando por culo. ¿Por qué no me deja imbuir el arma? Seguimos en las mismas. O sea, no sé de qué dependerá. Cuando fuera de cámara, sí que lo he usado varias veces. Sin ningún problema. Vale, y subir aquí, ¿qué ventajas tenía? Cargarnos a los arqueros, nada más. Arqueros que cada vez que muera y respawnea aquí, me van a estar tocando los cuyones. Vamos a investigar por abajo, ¿no? Vale, casualmente hay que ir por abajo, sí o sí. Ah, era un perrito. Yo pensando que me estaba cargando al enemigo más fuerte del juego. Y no, era un perrito de mierda. Cuero de rango 7. Vale, ven para acá. Buof. Había peña por los lados. Vale, bien. Se puede dar la vuelta por aquí. Vale, uno menos. Vale, he tirado al dragón De puro panic Facilito Y esto sería volver para atrás Ahí tenemos estandarte Igual solo me deja llevar un hechizo rojo Y dos ya sería demasiado Tremenda contra Vale, ese es de nivel 5 Hay que tener cuidado La pregunta es ¿Cómo subo aquí? Loto sagrado De todo menos Venas de dragón Para aumentar los estus Dos Hostias, que viene el otro Que si que eres muy fuerte Vale He gastado un montón De estus Pero bueno, es lo que hay Vale, volvemos a lo que estábamos ¿Cómo subo? Ahí O sea, no hay puerta Ni hay nada Tiene que ser puro parkour ¿No? De edificio a edificio No voy a poder saltar Tendrá que ser Haciendo algún truqui Por aquí Y pues así A porras Estoy muy jodido De estos Igual para esta zona Habría que tener 9 O algo así No lo sé Y como no sé la ubicación No sé Cuántos me he saltado Cuántos no A ver, man, salta Esto no nos cura Los estus O sea, no lo restablece Ups El más silencioso Toma El salto es una mierda Como ataque Pero Puedes encadenarlo Con otro Al caer Y eso por lo menos Contrarresta Que sea una mierda Vale Podemos entrar por ahí Algo más por aquí Que me haya dejado Una invasión Ah, qué bien Ahora sí me deja Embudir el arma Joder, qué pesado Easy kill Motherfucker Si no fuera por los perros A ver, hay que cambiar de arma Así Estas son las que me gustan Aunque pegan menos Técnicamente Técnicamente Más cuerito Vamos para arriba Vamos a ir matando Todos los arqueros Así de simple Pego ya una brutalidad Ahora sí me deja imbuir Las armas En todas Por algún motivo Quizás la lluvia No te deja Tres estos Bueno, bueno, bueno Se empieza a complicar Y se complico Ay, hijos de su puta madre Pero bueno No hay tirones Está yendo fresh El videogame No sabemos Si es por la zona O por qué mierdas Vale, ¿Cómo llegaría allí? Aquí creo que voy a pasar Corriendo Tipo me la suda todo Igual es mala idea Basta 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 Por favor Hijos de puta Como para hacerse Una no hit De estos juegos Su puta madre Ahí está el cabrón Que me ha matado Me habrá quitado Como 20.000 De experiencia ¿No? No si me matarán Me matan Hijos de su puta madre A ver un segundo Un segundo Let's continue Vamos a seguir pillando Hostia Hay un montón De estandartes En esta zona Y no he visto Casi ninguno Hemos visto uno allí Y poco más Lo que hemos puesto Aquí en la ventana Es que me da No sé qué Luchar contra todo La verdad Siento que me falta Nivel por todos lados Y por qué En esta zona No me deja imbuir El arma de fuego Si no está lloviendo Hemos perdido Un montón De experiencia La técnica De contra El rincón Siempre funciona Bueno Por lo menos A ese Le hemos one Soteado Bueno Y estos A mí Bob Eh Griebas de tal A más tres Vamos por aquí Espero que no haya nadie Ya no he fumado Todos los estus No he visto El arquero Cagué Estrepitosamente Hay que sudar De los enemigos Buscar el camino Más óptimo El flechazo Y correr Y correr Lo mejor del mundo ¿Por qué esperar A encontrar otra hoguera? ¿Qué ha pasado ahí? Hay que mirar Todas las zonas Porque seguramente Me esté dejando Un estus Que de eso va este juego De no perderse Los malditos estus Vale Hay un gigante Aquí están Los tres Que me han matado Que están custodiando Algo Y ese algo Seguro que es la Apoya ¿Cuál será la estrategia Para cargarse A estos tíos De uno en uno Con el arco Y tan demasiado Aquí aplicando En melapela.com Que sin estandartes No tenemos ataques Sin ataque No hacemos nada Voy a intentar Atraer uno a uno Aquí se vienen los tres Bueno Que trepen aquí Si quieren Ah pues quieren Bof Que no vengan Que no vengan Hijos de puta Bueno Oye Se vienen Todos al bajado Y ese porque Está potenciado Hay algún mago Por aquí Voy a intentar Pillar el cofre Aplicando El melasuda Un astrat Grevas de Teniente general Bueno Ya hemos pillado Las grevas Hemos visto Que no es lo que Nos interesa Piedermann Spiedermann Aquí estaría Bien Un gancho A los Sekiro Y ahí igual Se podía Escalar Por aquí E ir ahí O va a ser Que no 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 por ahora Están todos Asalvajados Hijos de puta Aquí ya no deberían Venir Vale Vale Hay que pillar Aquella Hoguera Estandarte Llámalo X Ey Este perro ¿De dónde sale? Bof Nú Enfieran ¡Viva! Off Vale, ya está Puto suplicio Vale, ya tenemos este estandarte Que no lo puedo usar por algún motivo Y desde aquí ya estamos más tranquilitos Bueno, será tu opinión Me gustaría mirar todo Aunque sea en plan rápido Ah bueno, que me ha matado Y un golpe Let's go Aquí tiene que haber algún estandarte o algo Y ese algo es aquello de allá arriba Ya puede ser algo bueno Cáscara de cigarra de tal Y aquí nada de nada No parece Y como no parece nos piramos Vale, a ver este man Que dice Está buffado por un mago Pero estos estandartes no nos aumentan en ataque No son de los normales Ah bueno, sí Algunos aumentan No mucho Vale, el simbolito amarillo del mapa Significa que hay un man que nos ha matado Y para recuperar nuestras almas deberíamos vencerle Pero Pero Nos han matado ya tantas veces Que da igual A ver que es esto Elixir Estoy hasta las narices de no encontrar Alguna mejora de los estu La verdad Ya sea para cantidad de curación Como para Uso de estus Que no se llaman estus Que son frascos de pinga del dragón Que sí Que lo que tú dirías Hostias Ah bueno Pero bueno Si tenía el dragón activo Se lo pasan por la piedra Bueno Al menos estamos en un sitio diferente Voy a intentar matar a todos los magos Que son los que causan estragos Vale No queremos sorpresitas Así que vamos a matar a estos Y este que Hostia nivel 14 El perro Nivel 15 Su puta Veja Esta parte está siendo bastante jodida Es que nos hemos dejado Ocho estandartes Que a saber Donde están Y no nos aumenta mucho El ataque Y este tío Nivel 14 Vamos con dos pelotas Ahí está Y la serie está siendo En 50 FPS Por el tema De que hay mucho movimiento rápido Si fuera movimientos lentos Pues igual lo traería a 60 Pero ya sabéis Que va Y si te mueres perro Que tal Venganza realizada Espadas duales De caballero Más 4 De 3 estrellas Poca broma Al final Todos los materiales Que he usado Eh Como se entra ahí Ahí seguro Que hay una cura De esta De dragón Va a explotar Efectivamente Explota He salido de aquí De milagro No os voy a engañar ¿Qué es esto? Elixir Su puta madre Me emociono Cuando hay Un objeto De estos naranjas Y en verdad Es puta mierda Vale El camino principal Es por ahí Y aquí Y aquí había una trampita ¿Cómo te voy a poner? Crack Eso por hacerme Toda la trampa Y aquí Hay dos Ítems De estos naranjas Cuero de rango 7 Eso es bien Y nota De no sé quién Pero más curas No verdad Eso no Eso caca Vale Estamos muy cerca Del boss Y ahí hay otro ítem Estos son los que hay que matar Primero Obviamente Cuidado Cuidado Porque aquí Cualquier mierda Te está matando Hay una bandera Aquí En serio Yo sé que hay Oye, oye Oye, oye Muertísimo Puede ser Vale Vale Vamos bien Y todo esto Era para cuero En serio Vale Hay que subir aquí Como No lo sé Y esto también Lo voy a pillar Ah Mucho enemigo Y poco dragón Qué bueno Te he puesto fino Filipino Crack Ahí dentro No hay nada Está complicado Esta zona Demasiado Para mi Vos Igual Pues sí Guantelante Del tigre Cruel Guau Bonitos combos Tiene este arma No El salto Para arriba No quita Una mierda Pero Se compensa Con poder Caer Con un ataque Fuerte Aquí Aquí ya Ha pillado Todo Vesícula De oso Vesícula De oso Lo que tú Quieras Un cocodrilo Y es que Encima Eso No tenemos NPC De ayuda Que por lo menos Distraigan Esto es un Atajiño Vamos a usar Un poco De esto Y subimos Un nivel De que Pues De fuego Para pegar Más Nivel 53 Hay gente Que ha llegado Al lupo Con nivel 50 Oye 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 Te me calmas La postura De mierda Otra vez Otra vez Otra vez Pero bueno Lo que pega Esto No Cuantas veces Me ha roto La postura Me ha dejado Me ha dejado Sin estos Y el oso Ahí mirando En plan Oye Me das Un artículo No sé Quizás Una poción Aquí me voy a caer Todo el rato Esto no va a ser Una poción Ni de coña Aquí detrás Que hay Algo tiene que haber Armadura De teniente General Y aquí Resetear Sería tontería ¿No? A ver Si no me caigo Eh Tremendo De ítem Aquí Esencia De vena De dragón Eso es Para aumentar La cantidad De cura No Los estus Ahora los frascos Curan más Vale Potencia Nivel 10 Claro El boss No está aquí Está justo Aquí detrás Esto es otro sitio O es el mismo Es otro sitio Cuero de rango 7 Ni me voy a molestar En pegarles Aquí hay un estandarte ¿Y esto? Casco de tigre cruel Nos están dando La armadura Del general Que han matado En el boss anterior Vale Salimos al exterior Guay No sé si No sé si Llamar a NPCs A ver Lo voy a intentar Chen Poo Nivel de juramento El que tenía 5 ¿Cuál es? El caucao Ah Que gastas Una especie De sellos Otro estandarte A 2 metros De la anterior Oye 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 Mal pego alemán Haz cosas Hostia Que tengo poca vida Bueno Ya está el compañero Fregando el suelo A ver tú Levanta Con la cao La fortaleza La fortaleza Aumenta A 13 Eso es una mierda Tenemos 17 Tampoco es que Peguemos mucho Ha hecho el ataque Ha hecho el ataque del búho Ha hecho el ataque del búho Me llevo yo la kyo No vaya a ser que este tío Se piense que es bueno O algo Vale He visto otro estandarte Por aquí Ah bueno Que encima ahora son dos Vale 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 Uno menos Vale 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 El objeto que he visto Era aquí Ya podría ser Una mejora de estos Pero no Donde he visto el estandarte Allá al fondo Puede ser Aquí no hay nada No le puedo matar Está pensado Para que te salte De aquí Si o si Llegate con el otro Man Ya está fregando Al suelo El compañero Nivel de juramento 6 Más cuerito No he visto Otro estandarte Por aquí Vale Un boss ahí Y por aquí No voy a hacer Que buce a la peña Y el más general De los caballos blancos Más cuatro Pero es de nivel uno No nos interesa Vale Vale Sale mal Vale 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 Me echo un poquito De popo La verdad Necesitamos Necesitamos Estandartes Ahí parece ser Que es el boss Y por aquí Es la muralla Para darle la vuelta Y abrir este portón Puede ser Puede ser Y esto Y esto nos lleva Al principio Esto sería Muy útil Si Los Si las pantallas No fuesen Una mierda Y tienes que repetirlas Desde el principio O sea Es modo arcade No es No puedes hacer Viajes rápidos Como En los dark souls Nos dark souls Donde has estado Ya Puedes revisitarlo Pero Aquí No Es para Rehacer la pantalla Vale Vamos a usar esto Subimos de nivel Y por aquí Se esconderá algo Ahí está Armadura Armadura De teniente General Vale Esta es la zona Del boss Ya hemos dicho Lo que es aquí Dentro Así que Get ready For the next boss Y es el gorrino Podemos luchar Contra el gorrino Otra vez Claro El gorrino Guarda este estandarte Eso está bien Pues a ver El gorrino Que tú antes Eras un boss Hostia Este ataque es nuevo No Mierda Me come Ahí está Ahora se da la vuelta Y hace lo mismo Y hace lo mismo Oye Oye Que es el mismo Es el mismo Del principio Pero Este tiene más nivel Este pega más Obviamente No Ya sé que no hay que Bajar la guardia Ahí está Vale Vale No tengo curas Mierda Que ha quedado Literalmente A un toquecito De mierda Pero bueno Estamos al lado Y no es tan jodido Este boss Pero Como te enganche Una GG Ahora tendrá Más ataque Por haberme matado Pero nosotros Tenemos esto ¿Qué es esto? Severano Trozo de estiércol Ahora es nivel 20 Y yo 13 Oye Y el compañero Ya no viene más Yo me quedo aquí No quiero saber nada Ahí está Ahí está Vale Ahora le tenemos Casi muerto Mierda No puede ser Me está matando El gorrino Este de mierda Cuando estaba Literalmente A un toque Dos veces A un toque Estaba Aquí tiene cuidado Con los saltitos Que te puedes reventar Dios lo que me ha quitado Eso es normal A ver Va a dar la vuelta Me ha matado Otra vez De un golpe No puede ser Pinche gorrino Este no es el boss Pero Si queremos el estandarte Para tener más poder Es lo que hay Aunque sea en 15 Nos dejaría la cosa El máximo Supongo que será 20 A ver Que va a hacer Es que si le parreo Esa mierda Le hago mierdas Lo que hace Ahí está Parre Al que va a hacer Estoy gastando Estos Sin preocupación Es que todavía Le queda un montón De vida Nada Una cosa exagerada Lo que pega De un básico Ahí está Parre No vuelve Si no vuelve Significa que le queda Mucha vida todavía Vale Último a Estus No lo voy a poder Quitar media vida Con esto No Pinche gorrino Ya basta De morir Krilin Podremos Con el gorrino Let's see Eh Me he tirado Donde no es A ver A ver Cálmense Yo venía por aquí Venía por aquí De chío Y de repente Hay un señor Que me pega Bueno Que me mate Este Significa que El gorrino Habrá perdido Su Poder Bueno Bueno Da igual Creo que tengo que mejorar Más la armadura O ya no se puede más El máximo Es nivel 5 Supongo que sí Debería llamar a algún NPC O a dos Bueno Me mastica Me come Me caga Y me mata Nivel 20 Tócate los huevos Pues nada Paciencia Vale Vamos bien Un poquito Ahí en el morro Le reventamos Se enfada Le hemos quitado media barra A lo tonto Bueno Me voy a curar entero Por motivos obvios Se da la vuelta Hostias Me ha quitado demasiado ¿No? Me parece Joder Por fin Bueno Solo me ha dado 3000 Eso es una mierda ¿Dónde está El estandarte? Si lo haces Todo perfecto Le revientas Porque al hacerle Las ejecuciones Esas O La contra Le bajan la moral No se ha notado mucho Pero Vale Un tigre ahí Dos tigres Tres tigres Tres tristes tigres Tragaban trigo En un trigal Y ya me piro Y ya me piro Venga WTF Hasta luego Me han dado la experiencia Porque ha explotado ¿No? Vale Y aquí sí que es El boss Boss La rata Y seguramente Cerca del boss Este la La maldita Bonificación De ¿Por aquí se puede trepar? No Me he columpiado Seguramente La mejora de estos Este cerca del boss Como nos pasó Con el man ese Que se multiplica Y esto no va a ser El final Todavía O sea Tiene pinta De que hay que saltar ahí Porque está rota La valla Pero no ¿Dónde es? Pues Aquí no me dejaba abrir Bueno Que es para allá Pues nada Así es como Se machaca Uno de los tobillos Ese está ahí Sobado Habrá que trepar Por aquí Que tiene pinta No Era por aquí Todo el rato A ver señor Déjeme en paz Que me persiguen Tigre No lo ves Que estandarte Vale Y ahora ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale Vale No hay que calentarse ¿Por dónde es? Por ahí he estado Por ahí he estado Por aquí hemos venido Digamos que es por aquí ¿O no? Allí arriba hay algo ¿Y cómo llego Allí arriba? Tráscara de cigarro Dorada oh, si que esta duro ese mal vale, digamos que me caigo aquí y aquí adentro que hay, que aguarda este tío vale, he conseguido el cofre, no? pues me piro debería resetear los spawn eso si es cierto vale, se han desbloqueado estas escaleras o estas escaleras ya estaban si, se han desbloqueado antes no estaban claro, es lo del gorrino, cierto si, el gorrino había que matarlo, si o si no era opcional si viene paus es lupu que no estaba tratando de que la gente se acuera y no está bien y no estaba tratando de que la gente se acuera lo que te ha dicho vale, pero este no es tan demoniado ni nada no parece muy complicado no hombre, en principio quita mucho, eso si es verdad y yo le quito una mierda bueno por suerte eso no me mata pero me mata el resto de cosas que hace el cabrón nada va a ser complicado este tío aparte de eso bueno, hemos pillado todos los estandartes y vamos a venir aquí con nivel ¿cuánto? 13 bueno, no estamos tan mal de estandartes hay que hacerlo varias contras eso si es verdad y seguramente deberíamos tener dos estus más aquí esa es la rayada toma perro no vamos a atacar a lo tonto porque nos puede reventar bof dos estus a la basura que majo ¿no? este don zuo difícil su puta madre creo que debería llevar otra armadura ya que proteja más o sea, no es normal mucha escalera a ver si por casualidad hubiese algún estandarte por ahí timidín que pudiera coger aunque sea por aquí vale, aumenta al 19 eso ya es otra cosa y por el otro lado como esté la otra me parto los cojones bueno, casi todas hemos pillado empieza tirando con A eso joder, no le sé al timing de este man no le sé nada a este timing como tiene delay la patada como la del hihachi una hora y diez y no hemos empezado ni con el boss bueno, son episodios largos es lo que hay que por cierto por mi cuenta me gustaría jugar al Neo o hacerlo en Twitch aunque sea sin comentar yo que sé que luego hago un test en Twitch un test para ver si puedo hacer directo de X juego como ahí solo tengo a 63 seguidores pues no le molesta a la peña que haga test pero basta que haga un test para que alguien entre diciendo oye, no se te escucha cuando en el título debería poner test otra cosa igual que no sé si se actualizan los títulos de Twitch cuando los pongo como los hago pongo el título con el OBS pues no sé si se guardan a ver la barra de vida la tengo bastante larga lo que no sé si tengo suficiente vida como para para estar allí o necesitaría entrenar voy a intentar abusar pero es que no me deja la postura me la rompe ah bueno que la continúa el combo hay voz para rato aquí tres golpes y me mata es peor que el Lubu bueno no el Lubu cuando se ponía fuego le hacía lo mismo te revienta y también cada voz tendrá su debilidad elemental las cuales no me las sé y cuando le quede poca vida esta mierda va a hacer cosas distintas muy bien Mod Esa es Hay que parrear todo, sin más Es que hace como mucha floritura Antes de pegar Voy a tirar otra cura Bueno, ya empieza a tirar kunais como un loco Bueno Vale, se la devuelvo Cuatro kunais, tira Toma, perro Ah, bueno, tira dos Nada, o me curo o me revienta No puedo hacer nada Cuando le quedan a los bosses, mitad de la vida menos, te cambian el moveset Y bueno, lo típico de estos juegos, ¿no? A no ser que te llames Dolmen Dolmen era una mierda Bueno, así Yo quería que ese juego me gustase Porque era temática así como espacial Y no sé Tenía esperanzas En ese juego Pero Tristemente Era una puta mierda De hecho, me vi el gameplay entero Los bosses y eso Y se repetían Cambiaban el color Y ya está Toma Bueno, al menos le cortamos El ataque ese Ahí está Ferro Tiene mucho alcance, ¿no? Esa mierda Vale, primer crítico Me gusta Vale, ¿qué vas a hacer? No Si es vaciado Nada No me deja levantarme Y la de dejarme levantarme ¿Qué tal? Date quieto ya Ferro Nada Es intentar levantarme Y ala Esto está mal hecho O sea, el boss Te tiene que dejar levantar Por lo menos del suelo Ah, bueno Me ha matado Te rompe la postura Ala, no puedes hacer nada No se puede atajar No se puede atajar Por aquí Muy bien Bueno, le pillamos Más o menos Poquito a poco Esto es aprenderse El moveset del man Aunque luego Aunque luego se complica mucho Con los rayos Y toda esa mierda Te pego a lo que pega eso Es muy difícil encima del caminito hasta volver al bus ya podrían poner menos escaleras media vida a tomar por culo dos golpes y estumeado me mata con los kunais este se piensa que es el búho de Sekiro o algo difícil su puta madre no es como el lúbu, el lúbu creo que tenía más vida este si le haces bastantes parries en 0, le tienes a menos de la mitad de la vida el lúbu no el lúbu, que si caballo, que si no se que pero por lo menos había más espacio esa es a ver, haz lo tuyo es que no veo con el puto dragón nada me instaloquea vale, primer crítico me quita la postura de una vale vale hay que estar muy demasiado focus es Ya se ha curado la postura. Y yo no. Claro. Ahora ya no tengo estos. ¿Ataques nuevos? Que no sé. No le voy a hacer ni mierdas, pero bueno. Nada, un golpe, todas las caminas de basura. Que sí, que eres muy fuerte. ¿Esa es? Easy kill, madafaka. Joder, el pinche gordo este. Bueno, otra cinemática a 3 FPS. Eh, ahí está el lupo. Y yo chan. Toda tu te van a serado, no me hubiera siéntran. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va a olvidar tu? ¿Cómo va a siempre? ¿Cómo va a ser con董卓? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora me tengo que pegar con el lupo otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! Le van a hacer mierda. Ahora puedes llamar a Chaoyou. Chaohao. Chaohao Yang. Es este man, ¿no? Hu Yang. Bueno, aquí ya se viene a la guerra. A los Dynasty Warriors. Pues nada, lo vamos a dejar en este estandarte. Y miraré algún vídeo de los potenciadores de Estus. O de curas. ¿Puedo subir de nivel? No. Vamos a mirar los hechizos. Eso sí es interesante. Tenemos nivel 20 de fuego, así que nos podemos permitir alguno más. Chorro de fuego. Múltiples bolas de fuego. Múltiples bolas de fuego. Igual este es el que más interesa, pero meh. Bola de fuego explosiva. Chorro de fuego. Claro, esto es el Captain. Ah, claro. Igual se necesita nivel... Ah, vale, vale. Se necesita nivel 7 de espíritu. Para usar estas magias. Si no, no te deja usarlas. Igual por esto. Claro, esta necesitaba nivel 7. Sin nivel 7 no puedes utilizarla. O vaya mierda. La verdad. Prefiero usar esta que aumenta el daño y pide menos. Claro, lo suyo sería ir cambiándolas, ¿no? Conforme avanzamos. Golpe de fuerza. Libera un ataque usando el poder de fase de tierra. Mal que hace. Tira... Tira... Tira tierra, sin más. Produce el daño al espíritu... Eh, 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 eh. Claro, los críticos te quitan moral. Bueno, ya iremos viendo. Yo lo voy a dejar por aquí. Así que lo dicho, si os ha molado el episodio, dejaros like, compartir y todo eso.